De las rosas solo quedan las espinas Que desgarran sin remenso mis intentos de arrancarte de mi alma Te has llevado hasta la calma, enredada en tu sonrisa Lo que me queda de ti son muchos sueños rotos Se echaron en besos y en muchas fotos Y una estrellita que brilla en el cielo Va a recordarte cuando yo te quise Lo que dejaste aquí son mentiras y engaños Yo creía en ti y tú me hiciste daño Y mi corazón hoy te echa de menos Lo que te quiere aquí también te quiere lejos De tu juego solo quedan tus juguetes Mis ilusiones, mis alegrías y mis canciones Las ha llenado de heridas Quise amar a una mentira Y ese ha sido mi mejor error Y aquí me siento perdido Entre cortinas de recuerdos vivos Pensando un poco de tu voluntad A ver si en una eternidad te olvidó Lo que dejaste aquí son mentiras y engaños Lo que dejaste aquí son mentiras y engaños Yo creía en ti y tú me hiciste daño Y mi corazón hoy te echa de menos Lo que dejaste aquí son mentiras y engaños Lo que dejaste aquí son mentiras y engaños Yo creía en ti y tú me hiciste daño Lo que dejaste aquí son mentiras y engaños Y mi corazón hoy te echa de menos Lo que te quiere aquí también También, también te quiere lejos Muy lejos Lo que dejaste aquí son mentiras